El intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, junto al Ceremi de Obras Públicas, Patricio Altermat, lanzaron el proceso de votación ciudadana para elegir el color con el que pintarán el Teatro Municipal. Bueno, estamos muy contentos aquí de estar con todas las autoridades que nos acompañan, el alcalde, el Ceremi, el diputado, ¿no es cierto?, respecto de un proyecto tan emblemático de nuestra región de Tarapacá y en especial de Iquique, que es nuestro Teatro Municipal. Así que muy contentos de esta participación ciudadana, donde aprovechamos de los medios, ¿no es cierto?, de poder invitarlos para que toda nuestra gente de Tarapacá, de Iquique, puedan venir a votar para saber cuál es el color que es predilecto y que esto, una vez que terminemos, ¿no es cierto?, este proyecto, la gente sienta que es suyo para que lo cuidemos. Se va desarrollando el trabajo que se llama Decapado, ese trabajo muy minucioso, sobre todo, ustedes pueden ver ahí, está la yesista que es francesa y que está viendo cada escultura en su mérito, se pueden ver ahora detalles que estaban desaparecidos detrás de un montón de pinturas, entonces, muy bonito eso a lo que le gusta el arte y la restauración. Son cuatro opciones para que elijan quienes lleguen a votar. Para decidir el destino del nuevo color del teatro, estarán en Plaza Prat, Mall Plaza y Terminal Agropecuario. En esta iniciativa participaron diversos actores, entre ellos la Ceremi de Cultura, quien integra la mesa de trabajo. Invitamos a todas las personas a acercarse al teatro, a los puntos que se han establecido, que es el mall, el agro y acá en la frente del teatro municipal es una oportunidad única para que la ciudadanía se exprese y pueda elegir. Y ver acá las cuatro posibilidades que el Ministerio de Obras Públicas presenta, que no son una elección, digamos, a la ligera. En este primer día de votación llegaron más de 100 personas a votar, entregando su elección de color favorito según las opciones. Sí, un color ocre, obviamente un color que va relacionado con la época. No creo que los otros colores que es verde, no me tinca, blanco, sabe muy pálido. Pero sí me gustaría agregar, y se lo hice saber ahí por las redes sociales a algunos concejales, que ojalá la ornamentación también sea a la par con la Plaza Prat, de darle un poco más de vida. Por ahí le di un tip de que esos espacios como redondos que hay ahí, que están abandonados, que antiguamente habían cisnes, ojalá se le pudieran instalar instrumentos musicales, que los artesanos puedan crearlo en fierro forjado y poner en cada uno instrumentos musicales y va al acorde con el teatro municipal. Sí, está bueno porque así cuando uno ve, al menos las casas de todos los baquedanos, ve los colores y ve muchos colores de reflejo. Y acá tenemos la oportunidad de nosotros como público elegir, me gustó el verde que me gustó. Las votaciones se podrán realizar hasta el domingo 29 en el Mall Plaza de 11 a 5 y media de la tarde y en el terminal agropecuario de 9 y media a 4 de la tarde y solo se pedirá su carnet de identidad. ¡Gracias!